Breves del espectáculo. Justin Bieber confiesa públicamente que le fue infiel a Selena Gómez. Hola, les comento que Selena Gómez no es la única dispuesta a hablar de su antigua relación con Justin Bieber. El cantante también se ha sincerado acerca de los años que compartió con la antigua estrella Disney en una entrevista en la que ha reconocido que traicionó su confianza y amor en varias ocasiones. El intérprete canadiense ha recordado esos errores del pasado para poner en contexto su decisión de tomarse todo el tiempo que sea necesario para construir una relación sólida con su actual esposa Hailey cuando decidieron darle una segunda oportunidad a su romance de la adolescencia en el 2018. Su propia historia de amor con la modelo también sufrió muchos altibajos en un principio debido a su incapacidad de dejar de ver a otras personas mientras empezaban a conocerse mejor. Justin Bieber comentó, A Hailey le dije, antes de salir de gira en el 2016, cuando ya estábamos pasando mucho tiempo juntos, que aún estaba sufriendo mucho, que tenía que solucionar ciertas cosas y por tanto, no estaba listo para comprometerme con ella. No quería decirle una cosa y acabar haciendo justo lo contrario. Ya había hecho eso mismo en el pasado y por eso fui honesto con Hailey. Le expliqué que no estaba listo para ser fiel, aunque quisiera hacerlo, porque aún no estaba en ese punto, reveló el cantante canadiense. También comentó que, pese a sus buenas intenciones iniciales y el respeto que sentían el uno por el otro. Incluso en aquellos momentos, al final, Justin y Hailey acabaron haciéndose mucho daño mutuamente. Justin dijo, La cuestión es que, como ella me quería, verme con otras personas le dolió mucho. Y dicho eso, ella también hizo cosas que me dolieron. Y era demasiado dolor. Yo le había hecho daño a ella y ella a mí. Y al final, dejamos de hablar antes de que yo saliera a la carretera. Estaba muy enfadado. Justin atribuye sus problemas a que tenía dificultades para tener un estilo de vida monógamo junto a Hailey, debido a su experiencia con su anterior novia. Y aunque en ningún momento mencionó por su nombre a Selena Gómez a lo largo de la conversación, dijo, En mi relación anterior a Hailey, desaparecía, hacía locuras y me comportaba como un salvaje. No pensaba en nadie más que en mí, reconociendo las múltiples infidelidades con las que descaradamente ofendió y lástimó a Selena Gómez durante años. Y bien, ¿crees que debido a la fama y a la juventud, Justin Bieber no valoró el amor de Selena Gómez? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez. Hasta la próxima.